Buenos días a todos, compañeros diputadas, compañeras diputadas, compañeros diputados, con el permiso de la mesa directiva, muy buenos días. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas, respetando su identidad social y cultural, sus usos, sus costumbres y tradiciones. De igual forma, con la presente propuesta de iniciativa, el suscrito plantea la creación de un instituto municipal para el desarrollo del pueblo maya y las comunidades indígenas, con el objetivo de contar con una instancia en cada uno de los 11 ayuntamientos que atienda directamente a las necesidades de la población indígena, en particular de la población maya. En mérito de lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración y trámite legislativo de esta honorable decimoquinta legislatura constitucional del Estado de Quintana Roo, la siguiente. Iniciativa de decreto mediante el cual se adiciona una fracción decimoquinta al artículo 72, se adiciona una fracción quinta al artículo 166, corriéndose en su orden la subsecuente, y se adiciona el capítulo cuarto bis, corriéndose en su orden los subsecuentes de la ley de los municipios del Estado de Quintana Roo. Diputado Luis Ernesto Misbalán, presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena de la decimoquinta legislatura. Es cuanto, señor presidente.